Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es jueves y les traigo las noticias más importantes acontecidas en nuestro querido país llamado México. Como verán, hoy les traigo otra noticia relacionada con la gasolina porque todos los que vivimos en México sabemos que en las gasolinerías o gasolineras o tiendas de gasolina nos venden litros que no son litros completos, nos cobran más de lo que nos venden y esto por desgracia estamos seguros de que como siempre las autoridades están coludidas y lo permiten. Esta es una nota de Animal Político la cual nos dice que más de 460 gasolineras nos han vendido litros incompletos desde 2012 y si lo sabe Animal Político y lo sabemos todos seguramente las autoridades también lo saben y no han hecho nada por combatirlo. Yo creo que 460 gasolineras son pocas, me atrevo a decir que en la mayoría o en el 95% de las gasolineras hacen esto, que no nos venden litros completos. La nota dice, la posibilidad de pagar por litros de gasolina que estén incompletos ya es un riesgo que existe en todas las gasolineras, escúchenlo bien, en todas las gasolineras de todo el país. En los últimos cuatro años las autoridades han confirmado irregularidades en estaciones de servicio, gasolinerías de las 32 entidades federativas, es decir en los 32 estados de nuestra querida República Mexicana. En promedio cada tres días se descubre y sanciona una nueva gasolinera. Datos oficiales de la Procuraduría Federal del Consumidor revelados vía transparencia indican que de enero de 2012 a julio del 2016 fueron descubiertas y sancionadas un total de 463 estaciones de servicio, lo cual son muy pocas y es una hipocresía, pues lo más seguro es que hasta funcionarios públicos sean dueños de gasolineras o amigos familiares de funcionarios, por irregularidades descubiertas en sus bombas despachadoras en combustible. Las multas impuestas, ni siquiera creo que le pongan esas multas. Desde enero del 2016 hubo reformas legales que convirtieron, bueno, la nota es que muchas gasolineras venden litros incompletos, no sé si en todo el mundo o si nada más en nuestro país se dé este fenómeno. Y bueno, como saben, en estos nuevos videos les estoy presentando una nota importante, la nota principal y después les presento varias otras notas o noticias importantes. La nota número uno, vivimos en un ambiente descompuesto, dice Raúl Verá, por homicidio de sacerdote de Saltillo. No conozco muy bien cómo fue el homicidio o por qué sería el asesinato de este sacerdote en Saltillo, pero como ustedes saben yo tampoco confío mucho en las declaraciones de la iglesia. Karsten contradice a Peña y dice que el gasolinazo es parte de las reformas estructurales. Obviamente todos ya sabíamos que el gasolinazo fue parte de las mentiras de Peña Nieto. Todos recordamos que en 2015 él dijo que la gasolina no volvería a subir y ahora en este año nuevo nos volvió a subir un 20%. Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que Peña Nieto y el PRI y los políticos tienen la culpa de que vuelva a subir la gasolina porque ellos nada más quieren dinero para enriquecerse y para seguir manteniendo su estilo de vida de reyes o de príncipes. Número 3. Se nos acabó la gallina de los huevos de oro, dijo Peña Nieto. Una de sus tantas declaraciones idiotas. Última hora. Obama pone fin a ley que favorecía a cubanos. Obama antes de irse está firmando algunas leyes que contradicen su supuesta política democrática. Y en contenido destacado tenemos 10 claves para entender por qué la lana ha causado tanto furor. Una película que no se me antoja en lo absoluto porque sé que es un musical. Los musicales no se me antojan sobre todo cuando estoy seguro que son gabachadas. Trump reacciona a los últimos informes de inteligencia. Yo todavía no entiendo muy bien el fenómeno Trump. No sé a qué está jugando, no sé a qué le está tirando. Tips. ¿Ya conoce estas funciones ocultas de WhatsApp? No las conozco ni me interesan. La gallina de los huevos de oro se secó, dijo nuestro architonto Peña Nieto. Comercios preman al perro saqueadorcito. Obviamente lo del saqueadorcito es una columna de humo, una cortina de humo. Pero no deja de ser simpático. Arrollan a joven en protesta, está grave. De esto ya hice un video anteriormente. Árbitros de la Liga MX ganan en un día más que cualquier profesionista en México. Si hay algo más tierno que estos cachorros siendo llamados a comer. Bueno, una nota sobre perros, sobre cachorros. Revelan qué modelo de automóvil conduce Homero Simpson. Bueno, no soy muy fan de los Simpsons. Pero aquí se termina este video. Si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Para mí son muy importantes tus comentarios y que te suscribas a este canal. Y que me hagas saber que estuviste por aquí. Nos vemos en futuros videos. Ojalá me comentes algo. Bye. Chau. 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 Gracias.